Estamos con el más campeón, el mejor charro de México. Chiringas, felicidades. Muchísimas gracias, Dani. Muy contentos de estar aquí en una final más ganándola. Comentaba ahí que fue una charrea muy difícil para mí, sentimentalmente, porque charrear con tu hermano no es fácil. Ahora sí que Diego es como mi hermano y los dos queríamos ganar. Y la verdad que fue una charrea difícil para mí. ¿Ha sido tu charrea de charro completo más complicada? Yo creo que sí. Todas las finales han tenido su toque, todas han tenido su dificultad. Pero creo que ahora sí se me juntaron muchas cosas. Era el apoyar a Diego, el animarlo porque era su primer final, el querer prepararme yo también, el querer ganar. Eran muchos sentimientos encontrados y gracias a Dios salió de la mejor manera. Pudo haber ganado Diego. Desgraciadamente ahí Tintín tuvo una lesión. Nos hubiera encantado que terminara con nosotros. Desde aquí le mando un saludo. Y la verdad que sí fue una charrea un poco apretada y difícil para mí. Se lastima Tintín y solo queda Diego. ¿Y tú qué sentiste? En B creo que fue una presión extra porque bien o mal era el tú por tú. Íbamos parejísimos. Lo que hiciera Diego lo tenía que hacer yo. Es una de las ventajas de ir por delante. Que él si echaba una yo tenía que echar dos. Entonces fue una presión extra. Dejo la primera mangana parada y esto todavía al corazón casi no salía. Fue una presión la verdad que muy grande. Pero gracias a Dios nos alcanzamos a concentrar y salió el objetivo. ¿Ha sido un dolor de cabeza las manganas a pie dejando las paradas? Sí, sabes que no ha tenido a lo mejor la experiencia suficiente. Muy poco tiempo tiro pie. A lo mejor si tirara más seguido podría agarrar más experiencia. Ya le calamos al cuadril, ya le calamos de la pata. Y la verdad que también con este tipo de yeguas es muy difícil para cualquiera, no más para mí. Excelentes yeguas que puso el organizador y la verdad que muy contentos. ¿A quién le dedicas este campeonato? No, pues antes que nada a mi señor padre, a mi mamá, que son los que me impulsan, los que me ayudan. A mi novia y a todo el equipo que está atrás de mí, que es Rancho Las Cuatas. Es mi tichuy, el pelado Vera, el mismo Diego, Don Roque. Todo el todo va para todos ellos, que es quienes hacen realidad esto. Chiringas, pues que sean muchos, muchos más. De parte de todo el equipo de Pasión Charra, felicidades por este campeonato nacional. Y pues te deseamos todo el éxito en la siguiente final. Y muchísimas gracias, vamos a echarle todas las ganas a intentar ser otra vez campeones. Éxito. Gracias. Gracias.